Me llamaron, me dijeron que si salía de frente mi operación saldría y por circunstancias al final no salió y me quedé con ese sueño sin cumplir. ¿Qué te faltó para jugar en el Real Madrid? Porque sabemos que así como en algún momento te quiso llevar el Barcelona, fue también el Real Madrid que te tanteó. Sí, pues mira, lo tenía prácticamente cerrado. Faltó que saliera, querían vender a frente en aquel momento. Me llamaron, me dijeron que si salía de frente mi operación saldría y por circunstancias al final no salió y me quedé con ese sueño sin cumplir. Pero bueno, son circunstancias, no depende de uno al final cuando vive ese tipo de cosas. Hubiera sido al final, yo creo que un paracorto jugador por el Madrid y el Barcelona es un sueño y en aquel momento pues para mí ir al Madrid hubiera sido un sueño. Más allá de que al final, como bien te he dicho, prácticamente lo tenía cerrado. Hablaba con Miyato y en aquel momento que era directo deportivo casi todas las semanas y faltó nada para hacerse. Se dice que puede ser porque no te dejaron salir del club o fue por otras circunstancias. No, a ver, sí es verdad que en aquel momento teníamos un presente como del nido que era difícil en el tema de las operaciones. Pero en estas circunstancias fue por lo que te he contado. Fue porque necesitaban sacar a un jugador para poder hacer este traspaso y querían quitarse, como te he dicho, a la red en aquel momento y no consiguieron hacerlo. Y bueno, al final no se pudo hacer. Hasta el último día del mercado estuve ahí a punto y me quedé en Sevilla, que bueno, para mí seguir en casa y sabiendo que estaba en un equipo grande también como en Sevilla. Pero bueno, al final ese pasito de ir a un club más grande pues siempre ha sido lo mejor de lo que me ha faltado también. Habías hablado del director deportivo del Real Madrid. ¿Fue él quien se interesó por ti o el encargado de llamarte? Sí, me llamaron por medio de mi representante en aquel momento. Me dijo que ya habéis querido hablar conmigo y nada, habló conmigo. Me dijo que estaban muy interesados, que para ellos ya me siguen siguiendo desde hace tiempo. Y que nada, que estaban a la espera de poder hacer y sacar a uno o dos jugadores para poder hacer mi traspaso y al final por circunstancias no se dio. Y bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol. Hablamos de Sergio Ramos, que es un gran jugador en el Real Madrid. ¿Pero qué es para el sevillismo un jugador como él? Bueno, yo creo que Sergio, más allá de que estuvo poco tiempo en el primer equipo, creo que fueron dos años nada más, pero que lo ha demostrado. Es por todo lo que representaba para el Madrid. Es un jugador que ya de por sí ya demostraba que podía ser un jugador grandísimo. En el Sevilla, es verdad que por desgracia no salió muy bien por todo el tema del traspaso y por todo lo que se habló de él. Y bueno, pero siempre ha dado todo por este club y un canterano que iba más allá de jugar con gente. Ya tenía una personalidad, ya que con la edad que tenía ya se notaba que iba a ser un referente. Y más allá de que todo lo que se habla ahora, sé que aquí no salió muy bien por circunstancias y demás, pero él siempre lleva el sevillismo por bandera y el club de su corazón también. ¿Cómo definirías a Monchi en una frase? Es difícil. Monchi es fútbol, al final. Vive por y para el fútbol. Iba a hablar ya de que terminas tu etapa en el Sevilla y te traspasan al Sporting de Portugal después de ya siete años en Sevilla. ¿Qué pasó para que tuvieras que salir del club de tu vida? Me imagino que sería un golpe un poco duro. Sí, fue complicado dejar el club de tu vida durante tantos años. Pero bueno, quizás necesitaba un cambio. Llevaba muchos años en el club. Y bueno, el Sporting ya después de venir de ganar el Europeo S21 se pusieron en contacto con mi representante. Estaba muy interesado. Y bueno, quizás creo que era el momento, ¿no? Más allá de que siempre es duro dejar tu casa, pero bueno, necesitaba mejor los otros retos. Sentirme también mucho más importante de lo que me sentía aquí, ¿no? Y me costó mucho trabajo, ¿no? Dejar tu casa, dejar tanta gente que me ha visto crecer. Pero bueno, al final creo que fue también un paso bonito porque viví grandísimas cosas en Portugal. Y porque a día de hoy también me siento muy querido por ese club y porque también viví grandísimas cosas. Pasas allí ya cuatro años en el Sporting de Portugal, donde además también ganas la Copa de Portugal. ¿Cómo fueron tus años allí? ¿Recuerdas algo especial durante tu etapa? Sí, allí ha sido la de mi mejor etapa. Es que allí llegué a una semifinal de UEFA y gané la Copa de Portugal. Pero esas noches donde pude hacer grandes partidos y 40.000 personas de pie cantando tu nombre en el José Alvalade, eso te marca. Y a mí me ha marcado. Y a día de hoy ya te digo que la gente te siga recordando. Es porque bueno, creo que lo hiciste bien en aquel momento y para mí el mayor reconocimiento que puede tener un jugador, ¿no? Que la gente, por mucho que pasen los años, se sigue acordando de ti. Estuviste también en Italia, en Genoa y en el Anderlecht, belga. ¿Qué fútbol de todo lo que pudiste tantear te gustó más? Bueno, en Italia me gustó muchísimo. El fútbol italiano me gustó mucho adaptarme por la filosofía del juego que había allí. Y aparte estaba el entrenador Alasperini y Atalanta, que en algunos momentos me puso en posición en donde yo no estaba acostumbrado, pero me hizo crecer. Fue una temporada un poco de crecimiento para mí, más allá de que en algunas situaciones me costó adaptarme. Pero bueno, la Serie A para mí fue la que más me costó muchísimo. Luego, en Portugal me adapté muy rápido por la filosofía del juego y en Bérgica igual. Quizá han sido los tres sitios donde he jugado a mi mejor nivel. Luego, ya te digo, en Italia fue para mí como una etapa de aprendizaje. ¿Cuál de todos los técnicos, todos los entrenadores que tuviste, te marcó fuerte? Pues, los tres que le he dicho antes a Celia, Juan de Jiménez y Caparró. Luego, en Portugal tuve dos que para mí fueron importantes. Fue Leonardo Yardín, que tuvo una temporada muy buena con él. Jesuardo Ferreira también. Y domingo es paciencia, fueron entrenadores que también me ayudaron muchísimo y que pude jugar a mi mejor nivel allí también en Portugal y que sacaron lo mejor de mí. Después, estás un año sin equipo. ¿Qué pasa para que no encuentres un sitio donde jugar? Bueno, fue un cúmulo de sensaciones, ¿no? Fueron muchos errores que a día de hoy, bueno, me han marcado un poco. No solamente fue el tema también de representantes, de muchas cosas, ¿no? En aquel momento, pues, yo también tenía que haber dado un paso atrás. Tuve ofertas, pero estaba pegando otras cosas y me vi en una situación donde me quedé un año sin jugar. No porque no tuviera ofertas, tuve muchísimas ofertas, pero yo quizás, pues, tuve que... En aquel momento creo que también fue, no solamente errores, sino también creo que fue error mío no haber dado un paso atrás y haber ido a otros clubes donde creo que podía haber seguido dando un mejor nivel. Y al esperar y al esperar me vi en una situación donde me quedé un año sin jugar. Que al final, pues, bueno, es complicado, ¿no? Te vienes de un club como el Anderle, donde gana la Liga Bérea, donde tal, y de repente recién descontrato a tres días de esterrarse en mercado porque prácticamente lo tenía hecho con Getafe o Leganés y no se cierra por circunstancias. Y luego, pues, bueno, se verá que pasaron muchísimas cosas más. Al final, pues, bueno, me vi en una situación que uno nunca espera y que fue un año complicado para mí, pero que, bueno, al nivel personal me hizo madurar también, ¿no? Y aprender. ¡Gracias!